Amigos de Música Talento S, nos encontramos aquí junto a Mauricio Aguirre, el dueño de Porquiza, un nuevo local, un nuevo restaurante que se inaugura en la ciudad de Guayaquil. Cuéntame un poco acerca de qué ofrece este nuevo local. Bueno, acá tenemos esto de aquí, es una dedicatoria especial a toda la gente que le encanta el cerdo. Entonces tenemos el 90% de nuestros platos son de puerco hermano, de cerdo, con todos los cortes, todos los tamaños, excelentes precios y bien despachados. Y por supuesto bien acompañados con nuestros famosos moros, los moros de Puerto Moro, es el mismo equipo, el mismo grupo, pero esto es enfocado casi el 90% del cerdo. Tenemos también cortes de lomo de vaca, otros cortecitos y algo de pollo, esa es la propuesta. ¿Pero cuál es la especialidad de la casa? Bueno, tenemos, dependiendo del corte y el tamaño, carril, bondiola, tenemos parrilla de cerdo y de lomo y mezclada, tomahawk, tenemos, puchica, hay una variedad hermano como de 14 tipos de cortes de cerdo. ¿Y qué lo llevó a seleccionar este tipo de carne para hacerlo como un lugar exclusivo? Es que justamente eso es lo que nos falta a nosotros, realmente hacer conceptos definidos hacia un punto indicado. O sea, digamos, a nosotros los guayaquilemos en general nos encanta el cerdo hermano, nos encanta comer bien y nos encanta el cerdo. No tenemos nada hermano que sea dedicado al cerdo, no tenemos, antes se abre un local y se abre guimetes de todo hermano. Bueno, almuerzo, desayuno, merienda, bar, karaoke, cafetería, lo haces de todo. Y peña, peña bar. Esto es 100% restaurante de cerdo. Como dicen los guayacos, nos encanta cerdear. Nos encanta cerdear, nos vamos de porquiza, esa es la historia. Bueno, cuénteme de a qué hora a qué hora y los días que va a estar abierto este local. Acá vamos a abrir de martes a domingo, martes a jueves desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y de ahí viernes a domingo desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, una sola. Entonces una invitación para todos los guayaquileños para que vengan a disfrutar de la rica carne de cerdo y las especialidades de porquiza. Están invitadísimos a que vengan entre amigos, en familia, nos pegan unas sangritas, algunas cositas. Viernes y sábado tenemos peñitas, un cantante, una historia bien chévere, pero la comida, hermano, te puedo decir, en excelentes precios, mejor que en cualquier parte, bien despachado, bien rico y todo al carbón 100%, bien saludable.